Me encanta su banda sonora amigos, ¿en serio? Vean, ahí va nuestro... nuestro amiguito Pues vámonos Hasta arriba Hasta acá Uff, vean, vean De transporte No De transporte Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Opno Y bueno, pues en el capítulo pasado amigos Ya nos dieron el poder de flotar De planear con nuestro Báculo, se podría decir La verdad está poniendo muy bonito El panorama Los escenarios La verdad es que sí me está gustando bastante No pensé que me gustara tanto Ya vamos a llegar al final amigos Voy a hacer este final en dos videos Más Para que pues Podramos así como que disfrutarlo un poco más ¿Ok? Vamos a continuar amigos Acompáñenme Y bueno, pues nos quedamos aquí Ya juntamos uno amigos Vamos a buscar al otro Tenemos que buscar a los demás Vamos ¿Qué tal les está pareciendo? La verdad es que a mí me está gustando bastante Es uno de los juegos que más me está Pues De los pocos que Realmente valen la pena Este Se parece mucho a Journey No voy a ser este Voy a ser sincero Se parece bastante Entonces pues sí Sí vale la pena La verdad Aquí quédalo Está muy bonito Y sinceramente pues sí Este Es de aventura Es de aventuras Con puzzles Que no me encantan Realmente sí Los juegos de puzzles Son mi Mi fascinación Pero bueno Tenemos que llegar allá amigos ¿Cómo le vamos a hacer? Uy ya 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 Eso que Eso vuela Está extraño Pero bueno Vámonos Vamos a tener que juntar Los orbes De luz Ok Tenemos que ver la forma De luz A ver ¿Quién eres? Ok A ver Vamos a buscar Ok Hay uno acá de este lado ¿Quién es allá? A ver Vamos a ver Solamente vamos a ver Si podemos llegar Aquí hay algo A ver Activamos esto Uy la Un teletransporte ¿Creen que ustedes Creen que podamos llegar? Yo siento que no vamos a llegar allá Yo siento que tenemos que ir para allá A ver Vamos Ahí está A ver Yo siento que desde aquí tenemos que llegar amigos A ver ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Precisamente sí ¿Sí es así amigos? Van No Ok Lo voy a regresar Es saltar Spring Y después volar Entonces primero es sprint Y después planear Ahí está Ahí está amigos Nos faltan dos Ok Vamos por el otro Vamos a ver si lo podemos Juntar de este lado Siento que sí Ha de estar de este lado A ver Vamos Vamos a ir juntando luz Ahí está La luz es necesaria Para también poder abrir El coleccionable Que está más adelante A ver ¿Qué dice esto? Que hay una más para acá Ah ya la vi ¿Vean? Ahí está Ok ¿Ya vieron? Es la tercera Ok Se abre eso Ok Vean Ya se abrió para allá Ahora Todavía nos quedan Dos más Por desbloquear Vamos a ver si podemos Desbloquearlas amigos Vamos Está esa de allá Vamos a ver Y está esa de allá arriba No entiendo Cómo voy a llegar Allá arriba Realmente Está extraño Todo esto Porque no sabemos Cómo vamos a llegar Vean A ver Aquí hay uno de tiempo A ver Probablemente pueda hacer esto A ver Ah sí Vean Ok ¿Y luego? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No entiendo No tengo ni idea Pues vámonos Entonces Vamos Qué bonito juego Realmente me encantó Me encantó Amigos A ver Allá Ahí está Estamos aquí En esta torre A ver ¿Será que tenemos que hacer algo aquí? A ver Vamos Y luego Estamos en esta torre Y luego ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿No será para allá arriba? ¿Algo tenemos que hacer aquí? Algo tenemos que hacer aquí Y no sé qué es Probablemente tenemos Se nos está pasando algo por aquí A ver A lo mejor Y sí se nos está pasando algo A ver Vamos Ay vean ¿Eso qué? A ver Yo siento que es eso ¿No? ¿No? Ah Aquí Ah Es que aquí está Yo siento que algo tiene que ver esto Ok A ver Es Como que la R al revés La E Y la La R al revés La E Y el otro que sirve A ver La R al revés Y la E ¿Vamos? La R al revés Y la E A ver Vamos a ver La R al revés ¿No? Y la E Y después La otra letra Que no sé qué sea Es esta Ahí está Uh Sí la tiene Vean Ahí hay Ah Ok O sea que ahí hay más A ver Es un puzzle Complicado Ok A ver aquí ¿Qué? Ya estamos aquí arriba Y luego Ah Vean Acá Ok A ver Ok Ah ok Entonces primero Es la Vamos a decir Que sea la L La de arriba Eh Esta vamos a ponerle ¿A qué letra se parece? Es L Vamos a hacerle Que sea una N Y E L L E L N E Ok Vamos Vamos L N E A ver Vamos a hacerlo L Ahí está La N Y la E Así Ok Vean Si está funcionando Uy El tercer piso Ok Vamos No Lo cambié Si queré Bueno Pero ya está desbloqueado Entonces ¿No? A ver Ahí está Ok Entonces Aquí tenemos Que buscar La otra Parte Se puede decir ¿No? A ver ¿Dónde estará? Se ve que está allá A ver Vamos A ver Uf Me encanta Cómo huela Uy Perdónenme Ay Aquí está Esta que se cayó Entonces Es la La R Al revés La L Y esta letra Ah Ya Es que estaba arriba Eso está arriba Es NRL NRL A ver NRL Pues sí Es N NRL Y L Ahí está No que no Ahora sí Ya Llegamos allá Ya se abrió eso Vamos Uf ¿Cómo se Teletransporta? Me encanta ¿Cómo se? Ok Se ve que allá Ay ¿Cómo vamos a llegar allá amigos? ¿Será que Podemos hacer esto? A ver Ah Podemos Ahí está Uf Por fin Amigos Está saliendo Del altiplano Del Jekka Ok Bueno Pues checkpoint Vámonos 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 Uf ¿Verdad? ¿Verdad? Le dio un pulso Uf Vamos a agarrar Este Ok ¿Verdad? Uf Llegué hasta acá No puede ser Hermoso 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 Ok Aquí tenemos que volar A ver Vamos Tenemos que dejarnos Caer No Así Para seguir volando Hasta arriba Hasta arriba Me encanta su banda sonora Amigos En serio Vean Ahí va nuestro Nuestro amiguito Pues vámonos Hasta arriba Hasta acá Uf Vean Le transporte No Le transporte Uf ¿Cuántos? No Morí 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 Ok Está difícil Ok Llegamos aquí Por fin Vamos 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 Vean 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 ¿Qué lugar ¿Qué lugar es este? Pumbres de Pull Yami Ok A ver Primero vamos a Desbloquear el mapa Vamos 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 a Sondearlo Vean estas cosas Uy Uf Aquí te hacen Eso te hacen volar Es como un A ver Vean Vean Quiero que ustedes Vean Vean A ver Otra vez Vamos Vean Uf Pero no No pongo Ni Estoy Estoy Menso En serio A ver Otra vez La verdad Es que estoy A ver Vamos Salta Corre 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 Salta Uf Ahí está Vamos a leer Eso Que dice Dice La luz del portal Ha cegado A mi pueblo Hasta los portadores Del báculo Han perdido de vista El verdadero camino Muy pronto Este mundo Solo será Un recuerdo Ok Excelente Ok Esto es para Llegar hasta acá A ver Vamos a ver Uh no Estoy muy lejos A ver Vamos a ver Donde está Para sondear Acá Me parece Que ya vamos a llegar Al final En el otro capítulo Amigos Ya vamos a llegar Al final De esta gran serie Realmente A mi me encantó Bastante No se ustedes Pero bueno Vamos a ver Sondear Todo este lugar Ok A ver Ahora si Ahora si Tenemos todo Esto Desbloqueado Vamos acá Es el primero Estamos Encontrando algún Checkpoint O algo Debe de haber Ahí está Ahí está Ya lo vi Pero hay que leer Esto también A ver Vamos a leerlo ¿Qué dice? Dice Nos rodea Tanta luz Aunque apenas Nos demos cuenta Está en cada criatura Y en cada piedra Siempre ha estado Con nosotros Pero en algún momento Empezamos a ir Contracorriente ¿Algo quiere decir eso? A ver ¿Qué pasa? ¿Saltamos? Ah Ah Ok 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 Vamos a intentarlo Ok Ya vi Ahí hay otro orbe Pero vamos Acá Ahí está A ver Más luz Un nuevo orbe Uff Me caí El primero Ahí está Vamos para allá Ahí está el otro orbe Necesitamos Energía Para este orbe Necesitamos energía Siento que ya la tengo A ver Vamos Siento que ya No Necesitamos más Ok Nos vamos por más A ver Este lugar está muy bonito Realmente A ver Aquí hay energía Ahí está Tenemos la energía Vamos Vamos Uff Uy Soy rápido Cuando tienes la energía llena Te vuelves rapidísimo Ok Aquí está Ay No puede ser Me caigo Ya tengo energía llena Luz Más bien Ahí está Ok Ahí está la segunda Ok Ok ¿Cuál sigue? Más adelante Vámonos Ya tenemos dos Ok Vámonos Ok Esas moscas molestonas Realmente Las odio Aquí vamos Aquí vamos a ver Esta criatura No hemos visto Las criaturas A ver Vamos a echarles Un ojo rápido Dice Lumotaris Protegen La luz Solo pueden crear En un grupo De forma Obsesiva Ok Dice Luntis Según la leyenda Estas lámparas celestiales Mostrarán A las primeras portadoras Del báculo del camino A través de las nubes Ah Esos que dicen Mascouris Dice Atentos y vigilantes Enseguida lanzan Advertencias Sobre intrusos En su territorio Lanzándose En picada Y sumergiéndose Ah Ok Astendeneos ¿Qué? Astendeones También llamados Lirios voladores Aprovechen el viento Para ir De un lado A otro Ay ok Vean Hermoso amigos Checkpoint Ahí está Hay que acariciar A nuestra mascota Vean Ah Se me para ahí Y si Tenemos un amigo Ok ¿Esto qué es? Me imagino que eso Se va a llenar Hasta que Juntemos las tres ¿No? Me imagino ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Siento que esta Aquí está Está aquí A ver A ver Vamos Uh sí Está aquí amigos Vean Es esto ¿Eh? Checkpoint A ver Ahí está A ver Pues vamos Ok Vean Pero no vuelo O sea ¿Cómo? Otra vez ¿No? Otra vez A ver Otra vez La última La última La última oportunidad Ahí está Ahí está Uh Corre 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 Si llegas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No No Ya iba a llegar No puede ser Uh Ahí está Por fin Después de mil años Después ¿En serio? ¿En serio? Me costó Ahí está Juntamos las tres Así es que Ahí está Entonces ya vámonos ¿Ya? Ok Pues ya Vámonos Por fin ya Juntamos las tres A ver Vamos a agarrar eso No Me caí Da igual Porque aquí está el checkpoint Ok Entonces ya Tenemos esto Desbloqueado Amigos Vamos a ver Uh Disculpenme A ver Aquí está Ya está Desbloqueado Esto Tenemos el checkpoint A ver Vamos a jugar Con nuestra mascota Y bueno Pues Aquí tenemos Que apretar Este botón Imagino Se abre Eso ¿Vean? ¿Qué se supone Que tengo que hacer Con eso? Eso gira Pero vean A ver Ok Tenemos que seguirlo ¿No? A ver Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos que pasar En los mortales ¿No? Siento ¿Cómo voy a pasar Por ahí A ver Así Ay Vean Creo que sí Creo que sí Ahí está Ok Rápido No ¿Qué está pasando? Otra vez Vamos Ahí está Uff Corre Ahí está No Estoy apretando Ahí está Ahí está Por fin Por fin Por fin Después de tanto En serio Me costó ¿Eh? Me costó Ok Pues ya Se supone Que ya Juntamos Las tres Eh Las tres Orbes Entonces pues ya No tendría Ya no tendríamos Nada que hacer Prácticamente aquí Lo que no entiendo Es que tenemos Que hacer aquí No sé Que tenemos Que hacer Realmente Vean Ok Lo siento Que tenemos Que irnos Teletransportando A ver Vamos Ahí A ver Uy es que Ah Ok Ok Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vamos Ok Ahí estamos Vamos Eso tiene que ser Rápido Pues Así Así Rápido 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 Ok Uff Lo pasé Amigos Está saliendo De cumbres De Pull Yang Si estuvo Complicado Realmente Si Si me costó Trabajo Pero bueno El chiste Es disfrutar De este viaje ¿No? Yo creo que Llegó momento De dejarlo Hasta aquí Amigos La verdad Este Pues ya me alargué Un poco Pero pues bueno Ya para el próximo Capítulo Sería como que El final Prácticamente ¿No? Me despido De ustedes Amigos Si les gustó Este video Si les está Gustando Esta serie Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo uso Un nuevo video También aquí En la descripción Perdón Les voy a dejar Una lista De reproducción De juegos Sin dar A estos De plataformas 2D Indies Y bueno Sin nada más Que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!